Que me den tus besos Sabor perfecto del mar Para poderme inspirar Con sentimiento Con sentimiento En estas montañas No hay caracoles del mar Ni mis playitas de allá De arenas blancas De arenas blancas Bésame en silencio Como la brisa de los pueblitos Y entre los pinares Revolotean los pajaritos Sonríe la vegetación Por lo que han visto Sonríe la vegetación Por lo que han visto Hay copitos de pinos Que son adornos del sacro monte También en las ciudades Se ven bonitas Y donde vaya Serán reflejos de esta tonada Que será siempre, siempre de ti Como una arana dulce Que se ha madurado entre las ramas Te ves bonita sin ser narana Me causa gusto tenerte a ti Y en ti todo es un motivo Para cantar conmovido Y en ti todo es un motivo Para cantar conmovido Y como copitos de nieve Siento que muy dentro Dentro, muy dentro de mí Algo me hace sentir Que soy el viento Que soy el viento Que en las madrugadas Tumba la flor del jazmín Trae su perfume hasta aquí Ay, mi adorada Ay, mi adorada Porque aquí en mis versos Me meto al fondo del ancho río Voy al firmamento Y vuelvo a ti, cariñito mío Cuando te quiero decir Canta conmigo Cuando te quiero decir Canta conmigo Hay copitos de pinos Que son adornos del sacro monte También en las ciudades Se ven bonitas Y donde vaya Será el reflejo de esta tonada Que será siempre, siempre de ti Como una arana dulce Que se ha madurado Entre las ramas Te ves bonita Sin ser una arana Me causa gusto Tenerte a ti Y en ti todo es un motivo Para cantar conmovido Y en ti todo es un motivo Para cantar conmovido El nuevo binomio Israel David Y Israel de Jesús Romero Por el mundo De la gente Y les da O también Gracias por ver el video.